La abuela que pasó a los 100 años, no digo largamente, pero bien, ¿eh? Pero bien, y bien llevado, porque se la ve en la pantalla. 105 años para Luisa, 105, escucharon bien en casa. Y está impecable, dos nietos, cuatro bisnietos, una vida de mucho trabajo. Ella trabajó mucho en el campo, en su momento nos contaba una de sus nietas. Después trabajó en una tienda de ropa, una casa de ropa de trajes de hombres. Trabajó toda su vida y hoy está festejando. Ayer festejó, pero hoy lo sigue haciendo también. Ayer 12 de julio dio 105 años, Luisa. Delfi, ¿escuchamos un poquito? Ahí le habla la cámara, a ver. 105 años y recibí muchos regalitos lindos, todos hermosos. Las amigas, todo muy lindo estuvo. Impresionante, 105 años. No se olviden, ¿eh? La verdad que, como decía ahí el Zócalo, está bárbara. En plena cuarentena está bárbara, con mucha energía, con muchas ganas de festejar. Le mandamos un saludo a una de sus nietas que nos envió este video. Bueno, y el agradecimiento y las felicitaciones para Luisa, que está festejando 105 años, una luchadora. Ahora tiene muchas operaciones, ha superado muchos obstáculos en su vida y afortunadamente está de pie y con mucha energía para celebrarlo. Es una buena manera de cerrar este segmento. Un pequeño chiste que tiene que ver con algunas generaciones como la mía o alguna más grande también, como se dice, los que somos grupos de riesgo cuando nos recordamos estas cosas. A la señora se le venció la garantía del Magic Click. Si alguno se acuerda, la publicidad era en 101 o 104, me parece, 101. Siempre se apelaba el mismo chiste, ¿no? Lo pasó, lo pasó y bien llevado Luisa 105 años. Recuerden enviarnos, comunicarse con nosotros, enviarnos los videos.